Hola amigos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, estamos seguros que después de darle click a este video usted va a cambiar muchísimas percepciones que tenía previamente erróneas y desde luego para eso está invertir mejor online. Juan Diego, me encanta estar aquí con usted. Alejandro, un saludo para ti y para todas las personas que nos siguen a través de YouTube. Placer es la palabra que mejor resume volver a estar en este espacio para compartir tantas cosas. Esperamos útiles con todos ustedes. Usted ha hablado reiteradamente del cambio, de lo que hay que hacer, de lo que es reinvertarse. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a cambiar? Alejandro, el miedo al cambio gravita alrededor de desconocer qué beneficios me trae el cambio frente a los sacrificios que implica ese cambio para mí. En otras palabras, ¿desconocemos los beneficios que nos va a traer el cambio? Si desconocemos esos beneficios, nos vamos a ver inclinados a seguir tal y como estamos, en zona de confort. Segundo, hay que hacer un estiramiento en nuestra vida, hay que hacer sacrificios, hay que hacer esfuerzos. Si ellos son muy grandes frente a lo que esperamos que reporte el cambio, igual vamos a seguir en zona de confort. Entonces, alguien se preguntará, Juan Diego, ¿cómo hacer para que realmente yo me anime a cambiar? ¿Cómo hacer para que me mueva de esa zona de confort, para que me separe de todas esas cadenas que durante tanto tiempo me han aprisionado? Y la respuesta, desde mi punto de vista, es lo siguiente, tenemos que encontrar una motivación fuerte para cambiar. ¿Y qué mejor que por ejemplo del día a día? Una niña, por ejemplo, visita a su médico y el médico le dice, tienes un problema de sobrepeso, te voy a restringir helados, harinas, azúcar. Y la niña empieza, con toda la mística del mundo, con su nueva dieta. El diablo se aparece, vestido de dulce, de helado, de harina, en un supermercado, una torta, lo que fuere, y cae de nuevo. Y vuelve a tener problemas de sobrepeso. Súbitamente, una motivación disfrazada de galán, irrumpe en su vida. Llega un pretendiente nuevo para la niña, que a ella le encanta. De manera, de manera inesperada, la niña empieza ahora a ser la más juiciosa con el gimnasio y con la dieta. Ya no tiene problemas de sobrepeso y llega a pesar lo que ella quería. ¿Qué pasó ahí, Juan Diego? Lo que no logró una receta tradicional, lo logró una motivación, que en este caso es verse bien para ese chico, para ese hombre, para ese tipo que ya le gusta. Entonces las tentaciones desaparecen en ese caso. Las tentaciones entonces ya son más pequeñas, no pesan tanto, frente al beneficio que para ella implica verse bien ante el hombre que le gusta. Una moraleja tiene que salir de aquí, Alejandro. Yo cambio si veo que el cambio me trae definitivamente cosas buenas. Yo me motivo a cambiar si veo que hay algo positivo tras ese cambio. Y yo veo como benéfico el cambio siempre y cuando lo que se desprenda de ese cambio sea tan bueno frente a los sacrificios que yo tuve. Y de ahí que la invitación tiene que ser clara. Necesitamos encontrar motivaciones fuertes para cambiar. Porque salirse de la zona de confort, abandonar ese empleo que detestamos, quitarnos de encima esa pareja tóxica, no es posible a no ser que haya verdaderos incentivos que me motiven a mí a cambiar. Juan Diego, ¿qué decirle a la gente que tal vez nos está viendo y dicen, bueno, pero es que yo realmente estoy muy bien, yo me siento bien, mi vida va bien, yo no siento que necesite un cambio. ¿Qué decirle a esas personas? Eso es tremendamente relativo, Alejandro. Y yo hago una crítica a muchos que llevan una vida demasiado normal, que tienen un listón muy bajo en materia de expectativas de vida, y les recuerdo que por encima de bien está mejor. Mire, usted sabe que Invertir Mejor se ha volcado mucho a todo el tema de la programación neurolingüística, que tenemos un curso en el cual incluso usted participa, llamado Cero Imposibles de PNL Aplicado. Hay personas que me dicen, Juan Diego, ese curso me llama mucho la atención, pero yo estoy bien, yo creo no necesitarlo. Para mis adentros, sin juzgar, porque no soy nadie para juzgar, yo digo, sí que te serviría, sí que te serviría, porque es que muchas veces creemos estar bien, bien frente a quién, bien frente a quién. Segundo, ¿con qué vara te mides? Es como el que una vez llega a mi oficina y me dice, Juan Diego, no, estoy feliz con esos ingresos que tengo. ¿Cuántos son tus ingresos? Y me dijo, por ejemplo, 5 mil dólares, que no los vamos a mirar de manera peyorativa. Pero yo, para aterrizarlo, le dije, ¿y quién te dijo que eso es muy bien? Ah, no, Juan Diego, pero es que hay mucha gente que gana menos que eso. Y yo le dije, sí, y hay muchos otros que ganan más que eso. Se están midiendo con los que ganan menos. Entonces, ¿contra quién te estás comparando? Entonces, ¿bien frente a quién? Sale, ya a flote, tu mejor versión, estamos viendo tu mejor versión, ¿tú estás realmente poniéndote un listón alto en materia de expectativas? A mí hay muchas personas que me preguntan, Juan Diego, ¿cómo mantener el modo de hervir del cual usted tanto habla y en el cual se mantiene? Y relacionando ese tema con tu pregunta, yo les digo lo siguiente, mantenga expectativas altas de la vida. No se conforme con absolutamente nada. Que cuando ponemos un listón muy alto, cuando tenemos una vara muy alta para saltar, usted siempre se va a ver inclinado, predispuesto a mejorar, nunca quedarse quieto. O sea, que ese ejemplo que usted nos pone en el caso de los 5 mil dólares, para ponerlo muy práctico, pues claro, si yo tengo amigos que se ganan 2 mil, mil dólares, pues claro, yo llego siendo el más alto de todos. Pero si me reúno ya en un círculo donde ganan 50 mil, 80 mil dólares, ahí es donde el listón debe subir. Ah, pero total, total. Es que incluso Alejandro recuerda algo que creemos es importante mencionar en esta instancia. Tú tienes que mantenerte con personas que reten tus límites, no que limiten tus retos. Que reten tus límites, no que limiten tus retos. ¿Qué tanto te exigen los amigos con los que convivís? ¿Qué tanto te presiona, te talla, te reta esa pareja con la que hoy convivís? Pero si el esposo, el esposo te dice, mi hijo, mi hija, todo está perfecto, tranquila, Dios proveerá. Dios proveerá. Necesito contar hasta 10 para tranquilizarme. Dios proveerá. ¿Cómo que Dios proveerá? ¿Cómo que Dios proveerá? A fondo, a fondo, con exigencia. Claro que sí. Está tallando. A ver, usted está para muchas más cosas. Vamos para adelante, que yo lo apoyo. Pero tranquilo que todo está bien. Alejandro, seguidores, cuando todo está bien es porque algo anda mal. Bien frente a quién. Esa es tu mejor versión. Le cuento una anécdota para terminar. Cuando usted considere, me interrumpe, pero estoy cargado de tigre. En este momento estoy cargado de tigre. Hace poquito, una persona de redes sociales de Invertir Mejor, me manda una e-card que debíamos publicar. Claro, una persona del equipo de Invertir. Exactamente, y es nuevo en el equipo. Entonces yo le dije, eso es lo mejor que me puedes enviar. A la media hora, me envía una nueva e-card mejorada. Juan Diego, ¿qué te parece? Y yo le dije, me parece normal. La palabra normal en Invertir Mejor es terrible. Para muchas más puede ser bien, pero en este equipo no funciona. No, 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 para nosotros no nos gusta normal. Me parece normal. Entonces ella me preguntó, ¿qué significa eso? Entonces le preguntó, ¿eso es lo mejor que me puedes enviar? A la hora, me manda una nueva e-card espectacular. Sí, mucho más mejorada. Espectacular. Juan Diego, ¿qué te parece? Yo le dije, me encanta. ¿Qué pasa si yo me quedo con la mejor versión? Esa última, que esa persona habrá crecido. Pero si yo me conformo y con la primera e-card o imagen que me manda le digo, muy bien, excelente. Yo no hago de ese ser un mejor profesional. Igual en la vida. Las personas con las que yo convivo son tóxicas o por el contrario, me derretan, me estimulan y sacan todos los días la mejor versión de mí. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Juan Diego, cuando hablamos del cambio, que es un tema que nos apasiona porque siempre queremos estar en ese modo de vivir que implica que pongamos el listón más alto. Hay una palabra que viene asociada que es reinventarse. La gente dice, hay que reinventarse. Las grandes marcas que llevan miles y miles de años hablan todo el tiempo de reinventarse. ¿Qué es eso? Explíquenos ustedes en esas palabras, en ese contexto púrpura, ¿qué es reinventarse? Alejandro, discúlpame que hable en primera persona. Mira un video de Juan Diego hace cinco años. Mira un video de Juan Diego hoy. Mira una presentación de Juan Diego hace cinco años. Mira una presentación como la de cómo enriquecerse hoy. Tú puedes decir, esta no es la misma persona. Cuando tú cambias lo que eres, te cambian las actividades que haces. Reinventarse, ni más ni menos, es cambiar lo que tengo adentro para que vea distinto lo que se presenta afuera. Hay otro caso fascinante. Anamalia Barbosa, que para muchos podrá ser una desconocida. Anamalia Barbosa sufrió, es una mujer que sufrió un accidente cerebral y quedó tetrapléjica. Y ella, con su pestañeo, porque solo algunos músculos de la cara se le mueven, con su pestañeo, escribe libros. Obviamente, la asistente, a través del pestañeo, plasma en el papel lo que ella quiere decir. Y además, se dedica a enseñarle a niños con parálisis cerebral. En cierta ocasión le preguntaron a Anamalia Barbosa que había supuesto ese accidente. Y lo que escribió, a través de su asistente en el papel, fue reinventarse. ¿Cómo reinventarse, Anamalia? Sí, claro. Yo ya siento distinto. Yo ya veo las cosas distintas. Y este accidente, que para muchos habría supuesto el fin de su vida, para mí fue una epifanía. Encontrarme conmigo mismo. N casos más ahí. Nick Budicic, Tony Meléndez y muchos más. Nos muestran algo importante, Alejandro. Muchas veces pensamos que nuestros problemas son los más graves. Que lo que nos pasa es lo más grave, insuperable. Casos como ese, sí que son graves para la mayoría. Pero para quien se apalanca y para quienes los ven como una oportunidad de reinvención, son sólo oportunidades que la vida les ha dado para cambiar, hacer cosas distintas y ver la vida de manera diferente. ¿Qué tal entonces si pensamos en la importancia de reinventarnos con frecuencia para vivir cosas nuevas? Para pensar distinto. Para hacer cosas, Alejandro, que nunca hacíamos. Yo le soy sincero. Yo hasta hace algunos años hubiera visto como imposible, que es una palabra que ya hoy en día no uso, yo montarme en un escenario como me monto, de tenis y de gafas oscuras, y saltar como salto. Con un látigo. Con un látigo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando digo, cambió por dentro y el exterior cambia. Anamalia vivió lo que vivió y lo que siente cambia. Reinventarse es una palabra poderosa. Además, por una cosa, Alejandro, para terminar. Es muy aburrido ser siempre igual. Claro. Es muy aburrido ser siempre igual. Cuando a mí me preguntan, y ya le hemos dicho, ¿usted cómo es? Y yo digo, no sé. ¿Cómo así que no sé? ¿Pero no eres elegante, Juan Diego? No siempre. A mí en una playa, en una playa, no me interesa ser elegante. Claro, desde luego. A mí, que me titularían de serio, no me interesa ser serio en una discoteca o en una rumba. Entonces, soy depende de la ocasión. El mismo tema de la edad. ¿Cuántos años tienes? No sé. Tengo una edad con mis hijos, una edad con mis padres, una edad en el trabajo. Una edad para emprender, una edad para dar consejos. De eso se trata, creo yo. Pero me encanta ese último mensaje, sobre todo porque mucha gente piensa, erráticamente, que reinventarse no es más que cambiarse el color del cabello o empezar a vestirse diferente. Pero si no hay un cambio interno, pues no va a haber ningún tipo de reinversión realmente. Total, total. Y ese es, en gran parte, el miedo al cambio que tiene la mayoría. No solamente cambiar de empleo, o cambiar de pareja, o cambiar de actividad, o cambiar lo que estudiamos. Es que el cambio realmente viene de adentro. Y a muchas personas les da miedo. Óigame, pues lo que les voy a decir, saber de qué están hechas. Muchas personas se sabotean para anudar su mejor versión. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque le temen al brillo. Le temen a que lo mejor de ellas salga. Y encandile a muchos. Y sea sujeto o merecedor de tantas cosas buenas de la vida. Gente que le teme a lo que está adentro. ¿A que ese volcán haga erupción? No, prefieren tenerlo ahí. Ahí, controlado, adormecido, en la sombra. Yo no figuro. ¿Por qué? Entonces, ahí es donde yo digo que no nos podemos conformar, diciendo, es que estamos bien. Que es bien. ¿Comparado con qué? Pues, Juan Diego, yo estoy seguro que muchos, o si no la gran mayoría de personas que nos están viendo a esta hora a través de Invertir Mejor Online, quieren cambiar una realidad y es tal vez su realidad financiera. Pero, como lo dijimos hace unos minutos, hay que cambiar desde adentro. Y para eso, muchas personas pueden ser fieles testigas de eso que usted ha hecho con la conferencia Cómo Enriquecerse. Porque ahí hay un cambio y una transformación increíble. Sí, Alejandro. Esta es una conferencia que yo quiero muchísimo, que estamos dictando por toda América Latina, en cómo enriquecerse.com encontrarán siempre la información de nuestros próximos eventos. Es una experiencia púrpura de transformación. Esa conferencia tiene tres grandes ventajas, que las digo de manera muy concreta. Tips para progresar rápido, saltos cuánticos, olvidarnos del paso a paso. Segundo, cómo encontrar mi propósito de vida y si ya lo encontré, explotarlo. Y lo tercero, cómo vencer esa voz interior, que yo llamo Matilde, que nos limita. La voz del miedo, la voz del qué dirán, la voz del esto no va a funcionar. En esa conferencia, yo resuelvo esos tres interrogantes, esos tres temas. Y solo resta invitarlos a que nos acompañen, a que se desplacen desde donde estén, sin excusas, a cómo enriquecerse. Juan Diego, es que yo quiero que la conferencia la des en la esquina de mi casa para poder ir. Ahí está. Tú vas a ir a donde esté. Ya veré de qué estás hecho. Muy bien, Juan Diego, muchísimas gracias. Yo que he sido testigo de esa reinversión, de esa transformación, me parece muy acertado el tema. Y gracias por compartirlo con todos nosotros. Gracias a ti, Alejandro. Un saludo para todos. Ahí está, amigos. En nuestras redes sociales pueden encontrar todo acerca de estas conferencias y todos los productos de Invertir Mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!